La impresión es del carnaval de Brasil en la FGT ¡Ay, estoy bien chido! Tenemos el mar cerca, el sol, la arena... ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Y aquí está, vamos a estar cantando Canta, es un retículo un poco Canta, va y pasa, no sabes que está bajo ¡Gracias, la cámara dos! Cámara dos ¿Tú qué opinas del carnaval? Prendido ¡Parece de prendido! Se ve que es la onda A ver, ¿tú qué opinas del carnaval? Yo quiero tener el toro en... ¡Ah, caray! ¡Quiero ser su vaca! ¡No! El carnaval en la fiesta Hombre, ¿quién nos quiere ayudar a cargar el mar? ¡Hombre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hombre fuerte! ¡Aquí te lo voy a hacer! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Yo voy a cargar el mamá! ¡A ver, te tomo fotos! ¡Hombre! ¡Que si va! ¡Hombre fuerte! ¡Parece de prendido! ¡Ah! ¡Yo voy a ir allá para ver! ¡No, ay! ¡Parece de prendido! ¡Parece de prendido! ¡Parece de prendido! y ustedes que van a ser de italianos que también van a participar en el carnaval ay como no sirve mi noviota que opinas del carnaval ya voy a cerrar el mar tu motiva no es la onda presiones del carnaval 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!